Si aplauden desde casa, así, yo los voy a imaginar, y los voy a ver, seguro, sé que están ahí, gracias. ¡Suscríbete al canal! Haber llegado aquí, fue un sueño, tal vez, y tu recuerdo hoy, rayé un gran sol, a un millón de años luz, me encuentro hoy de ti, mi dulce ángel, el sol de ti. Dame una señal, tal vez, no pueda cantar, quisiera tener, esta oportunidad. Más allá, el espacio y el tiempo, donde nadie ha estado bien. Hoy, yo la alcanzaré, dime hoy, si te verás mañana, y ahora es el sueño realidad, las sombras que levantan. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. De la lluvia y el dolor, todo se desvaneció. ¡No! relatively asco, todos se desvaneció. Yo ib約 al aceptación y, por supuesto,vio growing buscando lo que se desvaneció. Más allá del espacio y el tiempo Donde nadie ha estado Donde yo yo soy Alcanzaré Vive hoy Si te veo en mañana Y harás el sueño realidad Y las sombras que ganas Vas a ser El espacio y el tiempo Donde nadie ha estado Para nosotros es Muy importante que estén aquí Quiero agradecer A X Sound Porque nos da esto Porque nos da la forma De llegar hasta ustedes Y porque Estamos aquí en el Multi Un lugar impresionante Para poder llegar a todo el punto Gracias Y en el futuro Y en el futuro Y en el futuro Quiero agradecer Gracias